¿Por qué es tan acertado plantear un taller sobre sobriedad en un congreso general que dice que hay desafíos y retos nuevos? Por cosas que sabemos todos. No esperéis que digan nada mal allá de lo obvio. Los filósofos también nos dedicamos a marear lo obvio. Pero dejadme que lo diga con un cierto énfasis que os haga reparar un poquito. No sabemos exactamente desde cuándo hay sapiens sobre el planeta. Pero pongamos que unos 100.000 años, entre hace 120.000 años y 80.000. Bueno, pues desde hace 120.000 años, 100.000, nunca jamás los seres humanos han vivido tan libres del temor a las necesidades biológicas y a las condiciones naturales y materiales de la existencia. Nunca. O sea, la vida, tal y como se desarrolla en los últimos 60-70 años en las sociedades desarrolladas, en España ni siquiera 60-70 años, es una novedad del mismo tipo que el nacimiento de Eva. Nunca, jamás, ninguna sociedad humana vivió en semejantes condiciones de abundancia material, con semejante amparo y defensa contra las enfermedades, contra las hambrunas, contra el frío, contra la violencia. Nosotros, como hemos nacido prácticamente así, pues nos parece normal. En España ahora mismo hay una mortalidad del 0,2 por mil. En Haití, cuando el terremoto del 260. O sea, de cada 10 niños que nacían, 2,6 morían en el primer año, que es aproximadamente la mitad de la que había en España a principios del siglo XIX. La principal causa de mortalidad femenina en todo el mundo sigue siendo todavía el parto. Hoy una española que muera de parto nos parece que se ha juntado Venus con Neptuno y el café del médico, porque si no era imposible que se muera. Es decir, la transformación de las condiciones materiales de la existencia es tan decisiva, tan singular y tan inédita, que sería raro que la vida de los sujetos que viven en esas sociedades no hubieran sido puestas en pruebas también completamente insospechadas. Y, en concreto, una de esas pruebas, quizás la más directamente afectada, tiene que ver con lo que conocemos con la sobriedad. ¿Por qué? Porque la abundancia de los bienes y de los servicios es completamente desconocida, desde luego. Pero no solo por eso, no solo por eso. En nuestra situación hay algo, en la organización y en el diseño de nuestras sociedades y en nuestro modo de vivir, hay algo que directamente produce algo así como una enfermedad del deseo. Los que creemos que Adán y Eva hicieron algo que no estuvo del todo bien, creemos también que desde entonces el deseo humano está dislocado y que no se orienta bien por sí solo. Y que nos equivocamos al desear, nos equivocamos en cuándo lo deseamos, nos equivocamos en cuánto lo deseamos. Y que esa es la condición común del ser humano desde entonces. No hace falta creer en lo de Eva, basta con leer a Oscar Wilde, que tiene una máxima muy divertida, que dice «ten cuidado con lo que deseas, porque probablemente lo conseguirás». Bueno, nosotros estamos sometidos a unas condiciones particulares por las que ese deslocamiento del deseo se hace más intenso. ¿En qué consisten esas condiciones? Voy a resumir. Pues básicamente consisten en que vivimos bajo una presión continua, constante, que satura nuestro tiempo y nuestro espacio, dirigida toda ella en una sola dirección, y es en la de convertir nuestros deseos en necesidades. Nosotros tenemos necesidades, las conocéis, y esas necesidades se manifiestan, tienen carácter fisiológico la mayor parte de ellas, se manifiestan conscientemente en la forma de deseos. Y en eso nos parecemos a todos los animales. Pero, a diferencia del resto de los animales, nuestros deseos no solo manifiestan necesidades, sino que tienen cierta autonomía. Satisfecha la necesidad, el deseo no se aplaca. Se puede regenerar y se puede regenerar a partir de algo que no son necesidades. Eso es lo que descubre y sabe la publicidad, es lo que descubre y sabe la sociedad de consumo, que puede inducir deseos que no tienen base en nuestras necesidades. La inducción de deseos que no tienen base en nuestras necesidades es muy fácil. Lo que no es tan fácil es darle a esos deseos carácter imperativo. Lo que no es tan fácil es que unos deseos que no manifiestan necesidades, por ejemplo, el deseo de beber cuando uno tiene hambre, digo, perdón, sed, es imperativo. Ahora, el deseo del Mercedes CLK descapotable con antena doble y refracta, no sé lo que es, eso no es tan fácil hacerlo imperativo. Pues de eso se trata. Se trata de que alguien se crea morir, como si estuviera en el desierto sin agua, si no conge el Mercedes CLK descapotable con antena refractable. Porque necesita la antena refractable, porque si no pierde cobertura en los túneles. Entonces, la de negocios que ha perdido, porque en los túneles pierde cobertura. Entonces, necesita cobertura en los túneles, entonces es una cuestión profesional. Una necesidad de primer orden. Necesitas. Claro, dicho así, parece una cosa inocente y parece una cosa… Ahora, hagamos un poquito de introspección. Voy a hacer introspección con un ejemplo doméstico. Uno va paseando con su mujer por la calle y entonces, de repente, nota que la mujer se le ha desprendido. Uno que ya tiene cierta experiencia no mira atrás inmediatamente, sino que sigue un poco. Pero se da cuenta de que no. Entonces, uno al final no tiene más remedio, mira hacia atrás y, efectivamente, como uno temía, ha quedado como una lapa en un escaparate. Y entonces uno empieza a contestar correo, whatsapp, no sé qué… Cualquier cosa menos volver, porque uno sabe que volver es perder la batalla. Pero después de veinte minutos, ya vuelve. ¿Qué? Mira qué… Bueno, sí, muy bonito. Muy bonito. ¿Cuál de todos? El turquesa. Y entonces uno dice, con un poco de mal humor, como el que te regalaron el año pasado, ¿no? Dice, no, 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 no. Tiene la bandolera ancha. Dice, ah, la bandolera ancha, ah, qué bien, claro. Y la bandolera ancha porque era importante, porque no se te clava. Entonces, claro, duele un montón, duele un montón. Uno acaba, uno ya sabía, ya sabía que regresar era que a uno le explicaran por qué aquel deseo sobrevenido, sobrevenido, en realidad era la manifestación de una necesidad imperativa. Si uno no compraba aquel bolso, era culpable de la alusación, de las varíceres en el hombro, de los dolores de espalda, de la frustración con uno se… Y uno se va con el bolso y la bandolera ancha. ¿Vale? Eso, una mañana… ¿Qué es eso? Bueno, pues un deseo que, por la cuestión que sea, ha tomado la forma psíquica y personal, la forma interior de una necesidad. ¿Qué pasa cuando un deseo toma la forma de una necesidad? En castellano le llamamos… es un capricho. Pero si pensáis en lo que es un capricho, un capricho es un simple deseo que toma la forma psicológica de la necesidad, que tiende a intentar justificarse objetivamente. Pero lo que ha adoptado es la forma psicológica de la necesidad. Uno lo necesita, lo necesita imperativamente, a tal punto que no satisfacer ese deseo es una frustración penosa. Ahora, ¿qué pasa si no es un acto puntual y se convierte en una costumbre? ¿Qué pasa cuando alguien experimenta sus propios deseos con la forma imperativa de una necesidad? Pues que estamos ante un hábito consolidado y robusto. Y tenemos a un sujeto que, conforme comparecen los deseos en su vida psíquica, siente una inclinación poco menos que invencible a satisfacerlo. ¿Y qué pasa si esa inclinación no es poco menos que invencible, sino que es prácticamente invencible? Pues que ya no estamos hablando de un capricho, ni podemos sonreír, porque estamos hablando de una adicción. Y una adicción es un tipo de conducta en el que uno ha perdido el dominio sobre sí mismo. Cuando comparece el deseo, el deseo no es algo que yo tengo, sino algo que más bien me tiene, me arrastra con él. Yo soy llevado de mi deseo. Y soy llevado de mi deseo sin poder controlar. En el mundo antiguo, cuando uno no se tenía a sí mismo, sino que era tenido por algo otro, lo que fuera, ese nombre, esa experiencia era conocida con el nombre de esclavitud. Así define Aristóteles la esclavitud, y así se definía jurídicamente. Esclavo es el que no se tiene, sino que es tenido por otro. Muy pronto, la filosofía moral clásica descubrió que esa idea de esclavitud, esa idea jurídica y social de esclavitud, se adecuaba perfectamente a la idea interior de un vicio. Un vicio es una región de mis deseos, de mi afectividad, de mi impulso, en la que yo pierdo el dominio de mí mismo y me convierto en alguien que es de otro y que es arrastrado y tenido por aquel otro. Una adicción o un hábito robusto ya no son un capricho, porque no son un... Ahora son un modo de ser del sujeto. Y en tanto que son un modo de ser del sujeto, ese sujeto resulta ser un esclavo. Por eso, la virtud no es primordialmente una cuestión, para los antiguos, de ser bueno. Ser bueno es muy importante. Pero para los antiguos, ser bueno era ser libre. La bondad moral consistía en la libertad, dicho de otra manera, en el autodominio. Ser bueno, tener virtudes, sujetarse a los propios deseos, era contenerse. Contenerse, contenerse en el sentido castellano de tenerse, o sea, de estar en dominio de uno mismo. Dominio viene del latín domine, que significa señor, el que tiene señorío. ¿Por qué esta descripción general a nosotros nos resulta importante? Porque la sobriedad es la capacidad de tenerse en la libertad respecto del ámbito del tener y tener realidades materiales. Además, y si me permitís, lo voy a intentar explicar de una manera un poco mal. Si yo no me tengo, sino que soy tenido por mis deseos, y por tanto soy de otro, aunque ese otro sea en mi impulso, queda colapsada, se impide en la dinámica interior por la que yo puedo dar. Porque para dar solo es posible si tengo. Pero si soy tenido, entonces no puedo dar. Y por eso la sobriedad es la infraestructura moral y la salvaguarda de la posibilidad de la generosidad como virtud. Pero la generosidad como virtud no es más que el ejercicio en su forma más eminente de la libertad, porque solo puede dar el que tiene. Como tenerse es ser libre, ejercitar la tenencia, eso es la generosidad. Os lo voy a intentar explicar de una manera un poquito más intuitiva. El ejemplo que pongo siempre es el reloj. Yo tengo este reloj. Y lo tengo en tanto en cuanto no lo doy. Si lo doy, me quedo sin él. Y si me lo quitáis, también. No vale mucho, así que no... O sea, este es un tipo de bien que yo, para tenerlo, tengo que evitar darlo. Si lo doy, lo pierdo. De este tipo de realidades son todas las realidades materiales. La comida, el tiempo, nuestra atención... Ahora, ¿son todas las realidades así? ¿Todas son del tipo de que para tenerlas tengo que evitar darlas? ¿O hay algún tipo de realidad que solo tengo si la doy? Por ejemplo, esta idea que tan generosamente estoy dando esta mañana y vosotros tan amablemente estáis recibiendo. ¿Las pierdo si las doy? Más todavía, ¿no serán un tipo de realidad de las que solo tengo si las doy? ¿No hay alguna cosa que para tenerla, el único modo de tenerla es aprender a comunicarla? Cuando alguien estudia, ¿cómo estudia? ¿Qué finge hacer cuando estudia? Que se lo dice a otro. No hay ninguna manera de estudiar si no es fingiendo el acto de la comunicación. Porque no hay ninguna manera de aprender a tener una idea que es mediante la capacidad de su comunicación. Tengo lo que soy capaz de comunicar. En clase, siempre los exámenes, ya sabéis, los chavales tienen todo tipo de argucias. Y entonces, cuando yo les hago el examen en orales, porque no saben hablar. En la universidad tenemos que aprender a hacer que la gente hable, porque no saben hablar. Tienen una velocidad táctil, consiguen escribir, pero hablar, nada. Bueno, y entonces, cuando les preguntan algo que no saben, siempre dicen lo mismo. Digo, lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua. Suspenso. No sabes decirlo, no lo sabes. No es verdad. No se puede saber una cosa y no saber decirla. No es verdad. ¿Te pillé? No se puede. Es imposible. Saber es saber comunicar. Y se sabe tan bien como se sabe comunicar. Así que hay algún tipo de realidad que no solo no, para tenerlas no tengo que no darlas, sino que para tenerlas tengo que entrenarme en darlas. Solo en la medida en la que me entreno en darlas, las tengo realmente. Ahora, ¿podría darse el caso de que, por ejemplo, todo lo que yo estoy diciendo aquí, que lo estoy comunicando, nadie lo entendiera? En filosofía se da el caso con frecuencia. ¿Y eso significa que yo no tengo las ideas que estoy comunicando? No, es que las ideas se tienen si uno es capaz de comunicarlas, aunque esa comunicación se frustre. Pero, ¿hay algún tipo de cosas que para que yo las tenga, tenga que participarlas de manera efectiva? ¿Hay alguna cosa que solo tengo si el otro la tiene, y en la medida que consigo que el otro la tenga? Yo creo que un buen ejemplo es la paz. Y las peleas de pareja son una buena… A ver cómo consigue uno estar en paz y no consigue pacificar a la otra. Y no consigue que la otra se quede en paz. Imposible. No se puede. Hay cosas que no se tienen si uno no es capaz de comunicarlas. Más todavía, son su comunicación. Y la pregunta que nos podemos hacer es, y no ya mis cualidades o las cosas que tengo, o mis condiciones personales, sino yo mismo, el sujeto, ¿qué clase de realidad es? ¿Es como el reloj, es como las ideas, o es como la paz? Y cualquier respuesta equilibrada dirá que es como las tres cosas. Y que entender eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si me doy a mi esposa, en cierto modo me doy como el reloj. Y eso quiere decir que si me he dado, me he perdido. Y además no me puedo volver a dar. Y eso está en el fondo de la indistribuidad del matrimonio, por ejemplo. De que somos seres materiales y corporales y en el tiempo. Y que dar implica una cierta pérdida. Pero la comunicación de la que tanto hablan los psicólogos en las parejas, también tiene que ver con eso. También tiene que ver con que saber lo que me pasa requiere comunicarlo. Y que muchas veces, la mayor parte de las veces, para saber lo que me pasa, no me ocurre que primero lo sé y luego lo cuento, sino que el único modo que tengo de saber lo que me pasa es contarlo. Decía Ortega, con gracia, que nos pasa que no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Porque en cuanto sabemos lo que nos pasa, ya lo hemos contado. Pero, más definitivamente, somos una realidad de la tercera clase. Somos una realidad de aquellas que solo tengo, solo me tengo en la medida en la que me doy. Y esa es una paradoja. Y es una paradoja antropológica tan grande que ninguna otra filosofía, salvo la de la cristianidad medieval, fue capaz de desarrollarla. Solo la cristianidad medieval superó la idea de virtud antigua, que consistía en tenerse y no perderse, y ser señor de sí mismo, y decir, no, no, hay una clase de señorío más grande, una clase de posesión de sí más grande, una clase de realización personal más intensa. Y esa clase de asociación personal es conciliando precisamente lo que el mundo grecolatino creía que era inconciliable, que es el señorío y la servidumbre. La mayor y la más grande de las formas de señorío es la servidumbre, proclama la antropología cristiano medieval. Solo quien se da, no como el que da una conferencia, sino como el que da la paz, solo el que se da, se tiene. Y, por tanto, la forma más alta y más cumplida y más intensa de libertad está precisamente en el ejercicio del servicio. ¿Por qué esta estructura antropológica es fundamental para la sobriedad? Porque, ¿cómo podríamos definir la sobriedad? De tal manera que la entendiéramos. Y al menos intentáramos eso en lo que yo creo de que no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Cómo podríamos lo hacer? ¿Cómo podríamos definir la sobriedad? ¿Qué es la sobriedad en este panorama, en esta arquitectura antropológica que hemos descrito? La sobriedad es la medida en el tener que capacita para el tenerse. Ya sé que esto es muy abstracto, pero ya lo he avisado, que era un filósofo. Es la medida en el tener por la que no quedo inhabilitado para tenerme. Más todavía. La medida en el tener en el que el tenerse se habilita interiormente para el darse. La sobriedad es un problema de libertad. Es un problema de libertad respecto de las posesiones materiales. Es el problema de tener en la medida y no he dicho poco, ¿eh? A veces a lo mejor la sobriedad requiere tener mucho. He dicho que el tener según la medida del tenerse y en orden a la posibilidad del darse. Dice, ¿cuándo la sobriedad es perfecta por tener poco? No, ni siquiera es seguro que sea sobriedad. Puede ser una simple austeridad extrema. Hay gente que encuentra una delectación que apunta a lo morboso en no tener. No digo que no tener no pueda ser una virtud, pero quiero decir que hay gente y además es una delectación que tiene que ver con con determinados perfiles psicológicos que pueden llegar a ser psicopáticos. La sobriedad se confirma en el sujeto que es generoso. Es la generosidad la que pone a la sobriedad en su punto y la que la confirma. El ejercicio del desprendimiento por el desprendimiento, eso es gimnasia. No, la gimnasia es muy importante. Hay que hacerla. Pero si no se hace para otra cosa, se convierte en fin de sí misma y entonces es como salir a hacer footing. Es el ejercicio, por ejemplo, uno lea a Séneca con un horizonte de la cultura recolatina que es el profeta de la sobriedad. Hay que decir que fue la mayor fortuna del imperio romano en tiempo de Nerón, pero es el profeta de la sobriedad y dice, bueno, pero esto esto es para ser señor de ti mismo. La sobriedad, cuando por sí sola, no está en su quicio. No se puede ser sobrio a sola. En realidad, la sobriedad viene a su quicio, viene confirmada según su forma propia. Alcanza solo en el sujeto que es generoso. O dicho de otra manera, no basta la austeridad de un sujeto que sobrelleva bien la escasez o que es capaz de limitar sus deseos a las necesidades o que un hombre, eso es bien, eso es una virtud que es apreciable pero que está siempre en un equilibrio inestable hacia la mezquindad que es el gusto por lo poco, hacia la tacañería que es verdad, hacia, ¿de acuerdo? Si no digo que no sea buena, lo que quiero decir es que ese equilibrio es inestable. Ese equilibrio se confirma, se ratifica, coge su forma propia, se pone en su quicio cuando ese sujeto es generoso. O dicho de otra manera, cuando la medida en la posesión de los bienes que si los doy y los pierdo se establece y se encuentra según mi medida en el dar. Lo que da la medida de mi tener es la medida de mi dar. Y por eso, aunque nos cueste creerlo, pues un jet privado puede ser un ejercicio de sobriedad. Me cuesta. Me cuesta. Porque a lo mejor el jet es necesario. Hombre, si ya lleva champán y tal, ya me parece que... Pero, oye, si... Si... ¿Por qué pongo el ejemplo del jet que es claramente excesivo? Pues porque la sobriedad no es una medida exterior, es una medida interior. Es la medida por la que un sujeto está libre de los bienes y es capaz de estar en posesión de sí mismo en la posesión de los bienes y eso se manifiesta en que es capaz de darse. Y por eso, muchas veces, cuando vamos directo a entrenar la sobriedad en nuestros hijos, haciéndoles prescindir de esto o de lo otro, no estamos haciendo mal, pero no estamos haciéndolo muy bien. Porque la sobriedad se entrena mucho mejor por arriba que por abajo. Se entrena mucho mejor por vía de la generosidad que por vía de la privación. Hay que privarles de cosas, sin duda, sin duda, porque la única manera en la que un sujeto se pone a salvo de la dinámica del capricho, la única manera en la que un sujeto aprende a distinguir entre deseos y necesidades y sabe que cada vez, aprende a que cada vez que tiene un deseo si no lo satisface no se va a morir, este asunto hay que explicarlo un poquito. Perdón, un bebé, ¿sabéis por qué los bebés mueren, digo mueren, lloran como si se fueran a morir? Yo tuve trillizos, entonces en mi casa no había llanto, había un coro y como soy filósofo, cuando estaba, digo, pero ¿por qué lloran siempre como si se fueran a morir? Porque creen que se van a morir. Lo creen. ¿Por qué lo creen? Porque no tienen psicológicamente establecida la diferencia entre deseo y necesidad. Para ellos todo deseo es una necesidad mejor todavía, es que solo desean lo necesario, con lo cual hacen bien porque están en riesgo inminente ¿de qué? Pues de deshidratarse o de no... Y entonces lloran como si no... Bueno, pero la asociación, la no diferenciación entre deseo y necesidad es la forma inicial. solo el crecimiento hace que la identificación entre deseo y necesidad se vaya rompiendo. Pero se rompe si ese bebé cuando crece todos sus deseos no son sistemáticos e inmediatamente satisfechos. Porque si va creciendo y dejando de ser bebé y ya el ingeniero de caminos y sus deseos siguen siendo, va a ser complicado que llegue ingeniero de caminos con semejante estructura psíquica. Pero si se diera el caso de que crece y todos sus deseos son inmediatamente y sistemáticamente satisfechos, ese sujeto no sabe que sus deseos no son necesidades. Y cada vez que tiene un deseo llora como si se muriera. Y para eso la clave está en la puerta del frigorífico. No. No. No ahora, después. No ahora, después. Basta eso. Solo ese ejercicio hace que el niño sepa que los deseos no hay que satisfacerlos inmediatamente y que uno no se muere y que hay una cierta holgura entre deseos y necesidades. Pero, y esa holgura solo se gana mediante la privación y solo se consolida mediante un régimen de satisfacción de los deseos. Claro, si no le dejamos abrir el frigorífico y a las dos no le damos de comer y a las diez de la noche todavía no ha comido, el sujeto empieza a darse cuenta de que los deseos y las necesidades coinciden. Pero si a las dos le damos de comer y a las seis de merendar y a las nueve de cenar y entre media el frigorífico no se abre, el sujeto sabe que aunque tenga deseo de comer a las siete y media no se va a morir. Organizar un régimen de satisfacción de los deseos que incluye algún capricho, por cierto, organizar un régimen de satisfacción en el que los deseos se diferencian de las necesidades, pero no hasta el punto de que veamos nuestra vida puesta en peligro, eso es educar. ¿Por qué entonces la privación era importante? Por esto. Ahora, ¿la sobriedad se entrena solo con la privación? No. Esa sobriedad siempre tendrá un punto incierto. Será un hábito más o menos consolidado, más o menos robusto, pero que no encontrará más justificación que su ejercicio y que el gozo de su ejercicio sí es que lo encuentra el sujeto. La sobriedad alcanza su culminación y su justificación cuando ese sujeto desarrolla las dinámicas del dar. Y esto está en el centro mismo de la cuestión antropológica. Tú dime cuando me queden dos minutos, pero… Está en el centro mismo de la cuestión antropológica que tenemos que entender. ¿Qué dicen las filosofías contemporáneas y qué dice Freud y toda la panda unánimemente? Pues que el deseo humano es un deseo posesivo y que cuando deseamos algo lo que hacemos es tender hacia la posesión de algo otro y que la satisfacción del deseo está en la posesión y que ese deseo es la fuente felicitaria de la existencia y que la frustración de los deseos es fuente de psicopatía y de frustración. Y entonces es verdad que hay que hacer una cierta economía de los deseos, diría Freud, le llama economía libidinal. Y es que para disfrutar de un deseo no puedes satisfacerlo constantemente porque te cansa. Entonces hay que hacer un periodo de satisfacción y un periodo de cancelación. Pero con el solo objeto de que cuando lo disfrutes sea suficientemente intenso. Por eso se llama economía libidinal. Y la vida de los sujetos consiste en eso. Nuestro sistema social está organizado de esa manera. Está organizado de tal manera que ningún deseo nuestro quede insatisfecho. ¿Cómo conseguir eso? Pues inventando los deseos e inventándolos una vez que ya se tiene el objeto para su satisfacción y poniendo el objeto para su satisfacción a nuestro alcance se llama gran superficie. Desee usted lo que quiera. Mentira. Deseará lo que yo le digo que tiene que desear. Que lo podrá usted encontrar. Y lo puede usted encontrar alargando la mano. Ahora, ¿esa es la única clase de deseo humano y la más importante? ¿Hay alguna clase de deseo humano más intensa o más definitiva que esa? ¿Es posible que haya alguna experiencia humana más intensamente felicitaria que tenga que ver con el deseo? Voy a contar una anécdota también de mi mujer, aprovechando que no está aquí. cuando vivíamos en Pamplona y no existían los móviles. Tener un filósofo en casa es un problema. Yo lo entiendo. ella, claro, teníamos un sueldo cortito porque... Pero aún así se la apañaba como buena depredadora urbana en encontrar gangas. Entonces, salía y volvía con sus bolsas. Estaba allí estudiando mis libros, mi Hegel, mi Aristóteles. La veía entrar. Entonces, veía que las bolsas conforme entraba las tiraba al vestíbulo y se iba al teléfono. Entonces, fijo, ¿no? Y llamaba a su hermana o a la otra hermana o a la madre. Si no había más remedio, a mi hermana. Incluso en condiciones extremas era mi madre. ¿Y de qué hablaba con ella? ¿De la ganga? Sistemáticamente. Siempre. O sea, la blusa que había comprado estaba ahí tirada. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Entiendo que para preguntarse hay que ser filósofo. ¿Por qué hacía eso? Claro. Porque las gangas son como las ideas y como uno mismo. Solo se tienen en la medida en la que se comunica. La ganga no la tiene uno cuando la ha comprado. Hace falta comunicarla. Si no se lo dice a la cuñada, la ganga no es ganga. Ni siquiera es nada. Se queda allí hasta que se lo puede decir a la cuñada. pero es que así somos. ¿Qué apunta eso? Apunta a que hay una clase de deseo que no surge de la privación. Que hay una clase de deseo que surge precisamente de la posesión. Más todavía. El deseo más intenso, el más felicitario, aquel en el que vemos cumplido más nuestro anhelo de realización, no son los deseos de las cosas que nos faltan, sino los deseos de comunicar las cosas que poseemos. Y cuando una cosa poseída desencadena una dinámica intensa de comunicación, los clásicos saben lo que es. Eso es un bien. Y por eso dijeron en un latín que no voy a ahorrar, bonum sui diffusivum, el bien es difusivo de suyo. El deseo de difundir el bien es un deseo mucho más intenso, mucho más felicitario, mucho más nuclear en la existencia humana y que produce mucha más satisfacción. Más todavía. Todo deseo de posesión queda insatisfecho en el hecho mismo de su satisfacción si no está aunado y asociado a un deseo de comunicación. Voy a decirlo más claro. Lo que más deseo sexual produce es el deseo sexual satisfecho. ¿Por qué? Porque el deseo sexual queda insatisfecho en su propia satisfacción si no está asociado a un deseo donativo y comunicativo. Si ese deseo no es un mero deseo posesivo sino un deseo donativo y de comunicación. La satisfacción del deseo no se produce en la comunicación, en la posesión, sino en la comunicación. Y por eso no hay manera de ser sobrio sin ser generoso. Porque el deseo de tener no queda nunca satisfecho salvo en el dar. Nunca queda satisfecho el deseo de tener. Solo es contenido mediante un puro ejercicio de fuerza. el único modo de frenar, de refrenar, de poseer interiormente nuestra inclinación a tener es mediante la satisfacción del deseo que se da en el dar. Mientras que el único modo de estar en posesión de uno mismo es la generosidad. Y por eso entre la sobriedad y el otro taller de la solidaridad no hay una conexión circunstancial, hay una conexión vital. Y por muy teórico que sea esto que lo es, por muy filosófico que sea que lo es, no me digáis que ahora ya no sabemos algo. Sabemos que la sobriedad se entrena en la generosidad. Mejor. Es verdad que hace falta privación, pero esa privación tiene que estar articulada, tiene que estar subordinada y tiene que estar subordinada a un mecanismo expansivo, a un mecanismo de comunicación. Y si no está conectada tenemos un problema, estamos pidiéndole al sujeto que haga un derroche de fuerza, que haga, y eso produce tensiones, y esas tensiones producen dinámicas internas que de ordinario sabe ir a dónde van a parar, a la fuente del deseo retroalimentándolo. Freud describe bien una cosa y lleva razón en una cosa, los deseos sofocados a palos resurgen recrecidos. Lo que él llama represión, él cree, no se entera de nada de lo que se tenía que enterar porque cree que la única manera de controlar el deseo es mediante la represión, o sea, dándole palos. Los deseos, vamos a ver, acabo ya, para poner un ejemplo, perdón, por la temática, pero como somos todos mayores, la pura contención del deseo sexual, Freud lleva razón en que si eso, Freud no lo ve y como no entiende lo que es el amor humano ni lo que es la dación, pero la pura contención del deseo de posesión lo realimenta. Entramos en una paradoja en la que el sujeto que quiere controlar una cosa por controlarla la realimenta, por reamentarla le resulta más difícil controlarla, porque son la psicología moral escrupulosada, o los rigorismos morales, o los puritanismos, imposible. El deseo se contiene en una dinámica de satisfacción más alta y esa dinámica de satisfacción en la generosidad, si hay que ser sobrio, será para algo. ¿Para qué? Para poder dar y para poder darse. Pues muy bien.